Pues introduce algunas modificaciones a la ley actual vigente del aborto de 2010, como mencionabas, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de manera libre y hasta la semana 21 por razones médicas. ¿Qué son estas novedades? Pues vuelve a introducir la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años y que las mujeres con discapacidad puedan abortar libremente sin tener que pedir permiso a sus padres o a sus tutores. Además, se eliminan las 72 horas o los tres días de reflexión que existían hasta ahora para poder practicarse una interrupción del embarazo y según la ministra de Igualdad, Irene Montero, es porque el Estado no duda de la decisión que tomen las mujeres. Se introduce también una baja por incapacidad después de hacerse o de practicarse un aborto y se creará un registro de objetores de conciencia. ¿Para qué? Pues para facilitar que estas prácticas se puedan llevar a cabo en la sanidad pública, puesto que en España, a pesar de ser legal, hay tantos objetores de conciencia en la sanidad pública que el 85% de los abortos se realiza en clínicas acreditadas, pero de la sanidad privada. Claro, Marina, pero además hay puntos importantes sobre la salud reproductiva. ¿Qué contiene finalmente este anteproyecto? Y es que lo que quiere la ministra de Igualdad y el resto de ministerios involucrados en crear este anteproyecto de ley es que la salud menstrual sea un derecho más de las mujeres. Y por eso, y por primera vez en Europa, incluyen bajas laborales por incapacidad porque tengas reglas o menstruaciones dolorosas. No habría un límite de días a esa baja laboral, pero sí tendría que venir con un diagnóstico médico. También cataloga como violencia hacia las mujeres los embarazos o las gestaciones subrogadas o vientres de alquiler. Una práctica que en España está prohibida, pero que muchas parejas españolas van al extranjero a hacerlas y lo que harían no es prohibirlas, porque ya están prohibidas dentro de España, pero prohibirían la publicidad de este tipo de prácticas en el extranjero. Es una práctica que ha suscitado mucha polémica, puesto que los defensores de la decisión de la mujer, del cuerpo de la mujer, dicen que si la mujer es libre de decidir sobre su propio cuerpo, también lo podría hacer si quiere convertirse temporalmente en un vientre de alquiler. Así que es un tiempo, una medida que ha suscitado bastante polémica. Y finalmente quedó fuera de este anteproyecto de ley la rebaja del IVA del 10% al 4% de los productos de higiene femenina, como tampones, compresas o la copa menstrual, pero pretenden incluirla dentro de los próximos presupuestos generales del Estado. Aún falta bastante tiempo para que este anteproyecto pueda convertirse en ley. No se estima que pueda ser posible antes de 2023, porque tiene que pasar por todo el proceso legislativo para que sea aprobado en las Cortes.